Como todos los sábados estamos transmitiendo de este Cancún Chale del Café, estamos ubicados en la avenida de las Torres, en el fraccionamiento Portobello, y nosotros somos los irreverentes abogados al desnudo. Esta tarde me acompaña la periodista Toni Salmerón. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y hoy sí me desnudo. Es una amenaza y, señores, la va a cumplir. Yo te veo muy tapadita, entonces esperemos que poco a poco vaya descubriéndose todas las partes. Y tenemos un invitado especial. Prácticamente cada sábado hemos tenido invitados relevantes. En las próximas semanas igual vamos a tener muy buenos invitados. Estén pendientes. Y nos acompaña esta tarde el licenciado Juan Carlos Aque Patricio. Es director del Registro Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Rolando. Hola, Toni. Aquí estamos, pues, en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Cancún Channel. Toni, registro civil. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchamos registro civil? Pues, bodas. Bodas, los registros de los niños, que si el acta de nacimiento, que cómo se hace, que los divorcios, que... Entonces hay muchas cosas. Toda una bola de histeria, ¿no? Que va a ir al registro civil. Pero fíjate que en programas anteriores nosotros abordamos un tema que fue muy llamativo, muy relevante, que en las propias universidades también se ha abordado. Juan Carlos, hay un tema que es relevante. Ahora, ¿el registro de los menores puede ser prácticamente ya cambiante los apellidos? Pues, según las posibilidades, necesidades o gustos de los progenitores. Cuéntanos un poco, ¿ya se está aplicando esta reforma? Sí, Rolando, ya se está aplicando esta reforma y como tú bien dices, el orden de los apellidos se puede ahorita escoger como los padres quieran, ¿no? Se puede hacer una combinación de los cuatro apellidos, materno-paterno del papá, materno-paterno de la mamá y obviamente el orden que ellos quieran. ¿El orden de los apellidos no altera el producto? No, en este caso no lo altera. Pero entonces se puede realizar hasta cuatro combinaciones, ¿no? Exactamente. O sea, si un hijo, perdón, si un hijo es del mismo papá y mamá y nace otro, ¿lo puede cambiar o tiene que ser el mismo desde el principio? No, aquí, bueno, la reforma dice que la filiación se va a respetar. O sea, que si el apellido o la combinación que se escogió desde el primer menor, el primer hijo, ese se va a respetar las veces que tengan hijos estos dos. Ahora sí que esposos, ¿no? Y si te divorcias y te casas con otra persona, esto puede cambiar. Así es. Aquí el tema es que cambia la filiación, ¿sí? El papá, en este caso, si es el que tiene otro hijo y la mamá es diferente, ya es una filiación distinta y se puede hacer otra vez esta combinación de apellidos. ¿Y los padres se obligan a firmar algún documento en donde se comprometan a no cambiarle, regresarles o por caprichos modificar su apellido de los menores? Así es. En este caso, nosotros hacemos que firmen una carta responsiva o una autorización en la que ellos están voluntariamente, están escogiendo el orden de los apellidos. ¿Pero es conveniente esto? O sea, ¿resulta conveniente, favorable o no sé a qué este tipo de cambio, como que altera de repente? O sea, ¿por qué cambian los apellidos? No, digo, en este caso es que el tema, no, sí, de repente, ahí está, se preguntan eso, ¿no? Si tienen alguna finalidad, alguna consecuencia jurídica posterior, no tienen ninguna consecuencia. Al final, los papás están en su acta de nacimiento, los apellidos son los mismos, o sea, la filiación, la relación jurídica es exactamente la misma. Aquí el detalle es que una vez que le pongan el apellido en el orden que ellos deseen, ya no se pueden cambiar. Bueno, mira, interesante, ¿no? Pues, pues, yo creo que es un tema de igualdad entre hombres y mujeres a través de los tratados internacionales en donde tiene que haber esta igualdad. Y entonces, antes era común que primero iba el apellido paterno, pero por un tema de estirpe, por un tema de abolengo, y ahorita pues ya no, ya se puede, ya se puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no sé, es, ponerme de acuerdo contigo como pareja, ahora voy a llevar mi apellido como yo como mujer. Bueno, a lo mejor resulta más favorable para las madres solteras. Sí, pero aparte tú decides si va tu primer apellido o tu segundo apellido. Por eso digo que se pueden hacer varias combinaciones ahí, ¿no? Y otro de los temas, por ejemplo, que era muy común escuchar en el registro civil, y yo creo que a Juan Carlos le llega mucho y a todos los funcionarios que en algún momento hemos tenido contacto con el registro civil, es estos famosísimos registros extemporáneos. Antes la ley te castigaba, te multaba por realizar registros extemporáneos. Yo tengo un hijo, ¿cuánto tiempo tengo para llevarlo a registrar? Para un registro de nacimiento ordinario se necesitan, tiene que ser antes de los seis meses. Antes de los seis meses. Antes de los seis meses y posterior a los seis meses y antes de cumplir los 18, y es un registro extemporáneo, no se cobran penalizaciones. ¿Ya no? Ya no. Antes sí. Aquí la ventaja, obviamente, y mucha gente no lo sabe, mucha gente se acerca y dice, no, es que mi vecina me dijo que si no registraron mi hijo me van a llevar al cárcel. Eso es completamente falso. Lo que sí, obviamente, la seguridad jurídica que tiene el menor no existe. Sí, porque no le genera seguro. Así es, no tienen ningún derecho ante, digamos, el Estado para tener un seguro social, educación, vivienda. Digo, al final es muy importante contar con un registro de nacimiento. Oye, ¿y si es muchísima la gente que en algún momento registra de forma extemporánea a los menores? Digo, el porcentaje sí es elevado, no, digamos, no, mayor a 10%, que al final por el número de registros de nacimiento del Estado, pues sí es algo, digamos, aparatoso, pero al final es por la falta de información. No saben qué documentos se tienen que presentar, no saben si les van a penalizar, si van a pagar una multa que antes se hacía. Y obviamente se quita, ¿por qué? Porque se da, se trata de impulsar el registro, aunque sea extemporáneo, pero al final se trata de hacer este, algo más cercano y no estar pagando, que al final, pues sabemos que el tema monetario, pues sí le pega a muchas familias. ¿Y cuánto cuesta registrar a los niños? Es gratuito. Ah, caray. Es gratuito. Es gratuito para eso, amigos. Por eso el análisis, además de que las personas que no registran de manera en ese momento, aparte de la desinformación, ¿cuál es otra causa que las mamás o los padres de familia no llevan a sus hijos a registrar? Además de que es gratis. Oye, cuando las madres son extranjeras y están de manera ilegal en el país, ¿no? Así es. Sí pasa mucho. Por ejemplo, aquí los supuestos que se dan es cuando nacen en el seguro, en el hospital general o con parteras. Y por no tener una identificación, a veces no le dan su certificado de nacimiento. Esto no quiere decir que la persona o el bebé se quede sin un registro de nacimiento, ¿sí? Se tiene que ponderar, obviamente, el derecho al registro y esto nos da varias herramientas para que si la persona extranjera no tiene un documento, porque entre los requisitos es identificación, si no la tiene vigente, si no está con sus documentos en orden en el país, no importa, puede presentarlo un tercero, que puede ser un vecino, un familiar, que al final tenga su identificación vigente. Muy bien, muy interesante. Porque yo creo que en gran parte, sí, y para que lo registren, porque como bien dicen, le tiene que dar seguridad jurídica a los menores, inscripciones, educación, todo el tema de los agentes. Bueno, déjame contar una anécdota. No está registrada. En una de las famosas brigadas que se hacen las brigadas del gobierno del Estado y esas cosas, donde van todas las instituciones, pues llegó una señora que su hermano tenía, no sé, de 40 años y no estaba registrado. Sí, bueno, en este caso los registros de menores de edad sí están permitidos. Aquí el tema que cuando una persona ya es mayor de edad, pues ya hay más restricciones. En este caso tiene que ser por la vía judicial, se tiene que hacer una demanda, un juicio ordinario civil, para ser exactos, de que una persona no tiene un registro de nacimiento y en este caso llevar todo el procedimiento y nosotros, mediante una orden judicial, levantar el registro. La otra es que existen, en este caso, programas especiales, que el gobierno del Estado saca a la convocatoria y obviamente también es el espacio donde se puede realizar. Pero si la persona tiene, como comenta Tony, 40 años de edad y él dice o ella dice que no tiene acta de nacimiento, ¿y qué tal si se registró en otro Estado o la República? ¿Tienen ustedes forma de verificar? Bueno, tenemos que puntualizar, se necesitan varios documentos que obviamente entre ellos es una constancia de inexistencia. Esta constancia de inexistencia es una búsqueda en el Estado y, por ejemplo, si la persona dice que nació en Tabasco, una búsqueda de Tabasco de que no existe un registro de ella. Sí, ese es el detalle. Sí hay candados, obviamente, para que no registrar, no tener un doble registro de una persona o, a lo mejor, registrar a personas que no son mexicanas. Un problema que yo en algún momento, pues, conocí de manera muy, muy directa era que el nacido vivo que les otorgan los hospitales, tradicionalmente se los entregan a la mamá y entonces la mamá se presenta al registro civil, pues, a registrar al menor, pero a veces sin la presencia del padre porque no le informó al padre o el documento lo tiene la madre. Y luego eso yo creo que es un gran problema porque si tuvieron alguna diferencia o si fue un hijo hecho en alguna noche de pasión o de antro, no solamente, sí, exactamente, entonces llega la mamá y dice, pues, es mi hijo, yo voy a registrar como hijo natural. ¿Ustedes blindan esa posibilidad? Es decir, le llaman al papá o le dicen, tiene que presentarse también el autoconocimiento. No, o sea, ese, digamos, hecho de que la mamá pueda registrarlo sin el consentimiento del papá se da. Obviamente nosotros somos una institución de buena fe y aquí el detalle es que si la mamá viene y dice, no tiene, su papá no lo quiere registrar, no sé quién es el papá o ya falleció o cualquier, este, ahí... Negativa. Negativa para registrarlo, pues, obviamente, pues, ahí ya se registra como mamá soltera. Y lo que dice el director es cierto, ¿no? El registro civil es institución de buena fe, señores. Lo que ustedes digan ante el registro civil, lo que estén presentando ante el registro civil, pues, el registro civil se los cree porque así fue en su manera de creación o de formación, pues, de buena fe. Ellos no tienen facultad investigadora ni una facultad de ser inquisición en el aspecto de hacer las investigaciones. Y, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los nacimientos, bueno, vámonos a otro tema que pudiera ser muy controversial, el tema de los matrimonios. Me voy a casar en algún municipio de Benito Juárez, pero yo ya me casé previamente en Acapulco, ¿no? Por cierto. Y yo llego a Cancún y me quiero casar por segunda o tercera ocasión. ¿Ustedes pueden impedir ese matrimonio o una persona que esté dentro de la ceremonia propia de matrimonios cuando el oficial de registro civil dice a alguien que impida? Y entonces, sí, yo conozco que está casado en Acapulco. ¿Lo pueden impedir? ¿Ustedes pueden tener esa facultad? Si es de nuestro conocimiento, sí se puede impedir. Sí, en este caso, por ejemplo, si alguien... ¿Pero es que si llega la exnovia y dice yo no quiero que sea? Pero tiene que comprobarlo. Al final, si alguno de los invitados que está presente en la ceremonia dice, pues yo sé que tiene un matrimonio en otro estado, obviamente, pues no solo el decirlo, sino el juez o el oficial del registro civil tiene que cerciorarse de que sí existe un registro. ¿Le está pasando? ¿Le está pasando alguna vez? Yo, bueno, no tengo conocimiento de lo que había pasado. Solo pasa en las novelas. En la rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, y obviamente, como son bases de datos separadas, cada municipio, cada estado maneja una base de datos propia, no hay hasta el momento formalmente una base de datos nacional, no podemos hacer esa búsqueda, ¿no? Oye, si es preocupante porque entonces me puedo casar en Playa del Carmen y se registra en Playa del Carmen y llego a Cancún y me puedo casar también en Cancún. ¿Cuándo va a existir una base de datos, no solamente estatal, sino nacional? No, pero se supone que antes del casamiento lleva una serie de procedimientos, ¿no? Que las... ¿De búsquedas? Sí, claro, de agruencia. Pero en este caso... Pero eso es para materia religiosa toda. Sí, ya parte, nuestro reglamento del registro civil no contempla demostrar que no estás casado. Por ejemplo, una constancia y inexistencia de matrimonio, una búsqueda en el Estado o en el país. Eso depende de la pareja, ¿no? Si yo me quiero casar contigo y tengo mis sospechas que ya estabas casado, entonces yo solicito. Claro. Por ejemplo, lo que se puede hacer es solicitar una constancia y inexistencia. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la duda de que estás o no casado, yo voy al registro civil y digo, quiero una constancia y inexistencia de mi pareja. Obviamente, la búsqueda la puede pagar cualquiera. ¿Cuánto cuesta, por cierto? No pasa de 300 pesos. Ay, rápido, hasta doble, está todo en todo el mundo para... Cuatro six, ya con eso, ¿no? Cuántos cafés de aquí en la Cunchanel, ¿no? Oye, y hablando de lo que decía Tony, yo tengo la sospecha de que mi novio, de que mi novia, creo que está casado, está casada. Ahorita tocamos un tema hace un par de semanas, que fue la existencia de lo que nosotros llamamos el registro de deudores alimentarios morosos en el estado de Quintana Roo, ¿te acuerdas Tony que abordamos ese tema? Que si no pagas pensión alimenticia por más de, en un plazo de 60 días, y no mal recuerdo que el Código Civil ya lo contempla, el registro civil te da de alta como tal en una base de datos o en un registro, y este propio registro civil, pues es, como su nombre lo dice, es público en muchos de sus actos, y le informa también al registro público, por si en caso de que tenga bienes este deudor, pues se haga la anotación en el folio. Pero discutiendo con abogados, la creación del registro, pues, no te impide casarte, y dos, la anotación que se hace en el folio no te impide vender el inmueble, y hasta lo decíamos en tono de burla, y entonces, ¿para qué carajo sirve el famosísimo registro si no es vinculatorio? O sea, ¿ya te llegó en algún momento algún deudor en donde lo tengas que dar de alta, lo tengas que fichar, y que no está pagando pensión alimenticia? Hasta el momento, el registro civil vinculatorio no ha tenido ningún, ahora sí, ahora resulta que no nos paga su pinche pensión, ¿no? Pero es que pocos lo llevan bajo este proceso, todos los que no pagan van a los juzgados, ¿no? Sí, obviamente sabemos que también se necesita un tiempo para empezar a aplicarse. Ahora, al momento no hemos tenido, digamos, esa instrucción, todavía no se ha metido, esta reforma todavía no se está haciendo efectiva, y por el momento no ha llegado ni por la vía, digamos, económica, ni por una hora intrusional de que, bueno, ya se está aplicando, háganlo conducente. Y ni llegará, creo. Sí, o sea, es muy complicado. O sea, pero lo que me llama la atención es, Tony se quiere casar, se quiere casar por Rolando, y llega al registro civil, y el registro civil le puede decir, sí, Rolando no paga pensión alimenticia de su matrimonio anterior. Y era la pregunta, ¿te casarías con él? ¿Te casarías con ella? Y tú dices, pues una cosa es que no pague pensión, y otra cosa es el amor que yo sienta por... No, no me casaría con un hombre que no sea responsable de sus hijos pasados. Así es que, adiós, córtala, córtala, nos tenemos cualquier vínculo. Ok, ese es el tema. ¿Para qué sirve? Publican una lista en los estados del registro civil, me puedo ingresar en una base de datos, se realiza una búsqueda, tiene un costo esa búsqueda. El código civil no es claro al respecto, y muchos de los abogados ya han comenzado a abordar este tema, y en días pasados les comento que platicé con cierto delegado del registro público de cierto municipio, y nos decía, así como no nos ha llegado el registro civil, tampoco el registro público nos ha llegado nada. Y le decíamos, ¿y tienes que inscribir en el folio real del inmueble? Pues creo que sí, y la realidad es que, pues no sabemos por qué nunca nos ha llegado. Pero si se quiere vender el inmueble, se puede vender, únicamente es una pequeña anotación que se hace del inmueble, del señor Rolando Pérez Baeza, no paga pensión alimenticia, pero puede vender su bien. Entonces, a mí se me hace preocupante. Es meramente informativo. Yo lo veo como fue plasmado ahora sí que en la reforma. Pero le ves beneficios que sea informativo nada más. Dependiendo para qué lo quiere el ciudadano, ¿no? Si en ese caso, pues sí hay mucho interés de a lo mejor saber yo si tiene deudas o no de una pensión alimenticia antes de casarme, pues sí me va a funcionar. Pero al final, aunque lo sepa, pero como dices, es más el amor que el saber si tiene una deuda. Obviamente nada más sirvió para informarse. Pero a quien le interesaría es a la esposa. Claro, porque ella va a cobrar la pensión. Entonces va más que a tu pareja actual. Sí, pero te vas a casar con un gañán que no paga pensión alimenticia, que se lo hizo a una, se lo va a hacer a todas. Y entonces yo creo que es complicado. Oye, ¿y cuánto cuesta casarse? Es caro, es barato, ya subió, ya disminuyó. También es gratis como el rey. No, ahorita las bodas en oficinas cuestan tres humas. La huma está en 89 pesos, más o menos aproximadamente. No, aproximadamente 280 pesos. ¿280 pesos? ¿Qué es más caro, divorciar o casarse? Bueno, es el caso de divorciar. Ahí va la otra pregunta. ¡Dudas personales! Pero entonces, a ver, si me caso, en la oficina del registro civil cuesta más o menos 280 pesos. Para locales, mexicanos, para turistas cuesta más, porque ese es en dólares, ¿no? No, debe de costar lo mismo, está en humas. Oye, pero si me quiero casar en algún hotel, en algún parque, aquí en Cancún Channel, café, aumenta el costo, lo que le llaman bodas a domicilio. Bueno, en este caso, aunque sea en oficina, para extranjeros o mixtas tiene otro costo. Estos tres humas son para mexicanos. Ajá, ¿para mexicanos? Sí, ok, ok, ok. Para extranjeros, más carito. Sí, el más caro. En este caso, creo que, si no mal recuerdo, para, en oficina son 55 humas. Y fuera de la oficina son 60. Mira, si nos seguiste la emisión pasada, que hablamos sobre el lado oscuro del amor, mencionábamos los datos estadísticos del INEGI, que en el 2018 se celebró medio millón de bodas en toda la República Mexicana. Y el tercer estado de la República que maneja en el ranking el mayor número de bodas es Quintana Roo. Primer lugar, Ciudad de México. Segundo lugar, Coahuila. Tercer lugar, Quintana Roo. Somos un destino de bodas. Los gajileros, que le llaman. Igual, que por cierto, hoy es sabadito, el clima está como motelero, Tony, ¿no? O cafetero. O sea, yo perdié un cafetero, ¿eh? No sé, yaki, yaki se puso nerviosa. Yaki que está atrás de la cámara, está con la sonrisa, se puso nerviosa. Frotó manos, ¿no? Ya perdió, ya perdió el contero. Nuestro flor madre ya perdió el contero. Entonces, sí está como, como... Sí, pero yo tomo un café cortado. Bueno, no, no, aquí no se puede buscar café. Qué bueno que no dijo, como la vez pasó, un café con piquete. Un café, naturalito, naturalito. Salió, salió alugueado. Bueno, a ver, ¿en dónde pueden venirse a tomar el café? Aquí, en Calcuchan el café, por la avenida Las Torres, a 200 metros antes de la iglesia. Antes de llegar a la iglesia, vengan a tomar un café. Ok, perfecto. Y le tenemos preparados crepas, postres, y vengan a disfrutar de esa café. Oiga, por cierto, con fresca. Espérame, yo tenía, yo tengo un comentario rapidísimo. Ahorita que venía el café, al programa como tal, me di cuenta que casi antes de llegar al café, hay una sex shop. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sex shop, café, iglesia. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo qué lectura le das? Hay que hacer como la visita de las siete casas. El café está entre dos cosas neurálgicas. Sex shop y iglesia. Sex shop y luego se va a purificar. Y luego voy a purificar. Y ya luego se va a aportar. Aquí les damos sus cortesías, ¿no? Oye, a ver. No sé dónde está, pero ahorita voy a checar. Ahorita vamos por allá, porque está a unos metros de aquí, antes de llegar al café. Y eso lo detecté, porque hice una parada técnica, a comprar algo. Y al lado de donde compré, ahí dice, tienda para adultos, o marca Adme. Bueno. No, y ahí por si se les antoja ahí, alguna cuestión más. La referencia es dulce y buena. La referencia es buena, para que no se pierdan y se vengan a tomar el cabecito. Yo idiotamente siempre digo, aquí a Avenida de las Torres, por todo ello, en frente de... Práximamente toquensales, pero ahora va a ser cancucha del café, entre... Esta es muy buena referencia. Entre... La sex shop y... La iglesia. Eso. Ya va prendiendo Tony, ¿no? Yo ya me estaba perdiendo, ¿eh? Ya cuando me mandaste, se entrela, chef. Pero sí. Estaba ya... Estaba haciendo una boda aquí, abradito de la sex shop, entonces, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Oye, ¿cuántos matrimonios lleva Benito Juárez o cuál es la estadística en personas del mismo sexo? Ya no están teniendo este problema de que los rechazan, de que se burlan, de que vi amparo, se casan. Ya superamos ese tema. Ya, ya lo superamos. ¿Qué? Sí, es concurrido. No te voy a decir que de cada 10 bodas que tenemos en el principio, una es personal del mismo sexo. Digamos que no es tanto el porcentaje, no llega a ese nivel, pero sí ya cada vez se va incrementando. Los requisitos son exactamente los mismos. Como tú bien decías, antes había un tema que nuestra legislación no lo cancías. Ahorita ya superamos ese, digamos, ese tema. Ya no se necesita algún trámite judicial, algo diferente más que la voluntad de los consortes ir a hacer su trámite y casarse. Oye, ¿y tus oficiales están sensibilizados, perdón por la pregunta, pero sensibilizados ante matrimonios homoparentales que se estén besando, acariciando o dando o estos votos matrimoniales, estos famosísimos consortes entre personas del mismo sexo, ¿están sensibilizados ante la presencia propia de este tipo de actos? Sí, ahora sí que este es un tema que obviamente hubo una evolución en nuestra legislación. Los oficiales obviamente pues tuvieron que actualizar este tema, ya la sensibilización es algo muy importante desde el acta de matrimonio que ya no dice, ya no manifiesta si es... el contrayente la contrayente, ahora son los contrayentes, o sea, hombre, 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 mujer, mujer. Ok, sí. Oye, mira, yo tengo un tema que yo no sé si conozca Tony y parte de la audiencia, que es un tema escabroso que en algún momento le causa mucha complejidad al registro civil y te lo pregunto porque en la Ciudad de México ya existe, nosotros como abogados hemos hecho investigaciones inclusive en la maestría correspondiente. Se te apersona en el registro civil cuando aparece una persona que es, que se llama Juan, pero te dice quiero realizar mi trámite ante el registro civil porque cambio de nombre por una reasignación sexogenérica que es el nombre exacto. Y entonces ahora ya no me quiero llamar Juan, ahora me quiero llamar María. Y recordemos algo, la reasignación sexual no necesariamente es la operación de cambio de sexo, simple y llanamente es aceptarse que te ves como una persona distinta a lo que tú eres. Entonces yo no necesito operar... La mayoría de las veces es por cambio de sexo, que te cambian... La mayoría de las ocasiones que por cierto es una operación sumamente costosa en las investigaciones que hemos hecho 600, 800 mil pesos. Pero conozco a un amigo que se hizo la operación y se cambió todo, todo, todo. ¿Y se cambió el nombre? El nombre aquí en Quintana Roo. ¿En Quintana Roo? El nombre, el nombre porque no lo está... No sé si en Quintana Roo pero ya te va a ir a unirse con su nombre atrás. Lo habrá cambiado a la Ciudad de México. ¿Se te ha presentado? No se ha presentado aún este tema en particular pero obviamente aquí regresamos a lo mismo. El registro civil va evolucionando. En algunos estados ya se permite hacer este trámite en Quintana Roo. Todavía no llegamos a este tema un poquito más controversial que algunos otros pero obviamente no estamos exentos de que la evolución de nuestra legislación llegue a tal punto en el que ya podamos hacer. A ver, pero te lo pongo de esta manera. Yo me llamo Rolando Pérez Baeza llevo al registro civil y te digo por un cambio de identidad no de operación ahorita me quiero llamar en Carmelita Salinas. ¿Me llevas a cabo mi cambio? No. Se le da la información obviamente de que nosotros no podemos por un tema legal que no está legislado en nuestro municipio en nuestro estado y obviamente pues... ¿Pero por cambio de sexo sí? No. Tampoco. Ah, tampoco. Pero esto como decimos a los abogados esto me huele a amparo. Sí. Digo... Esto me huele a amparo. Amparo, ¿no? Me lo niegan en negativa fita me huele a amparo y entonces bueno muy probablemente procederá por un tema que ya está legislado porque en otros estados será real. Así es. Como por ejemplo estabas diciendo hace un momento el matrimonio del mismo sexo hubieron sí muchos casos en el que parejas del mismo sexo se querían casar se fueron por la vía judicial se separaron y al final nosotros tuvimos que conceder ese matrimonio. Ok, perfecto. Muy bien. Pues yo me he podido dejar rapidísimo un comercial no, un comercial de rapidín y luego un comercial pues ya saben que estamos rogando la ñaquina nos abandona. Qué bueno que no estuvo casero, ¿eh? No hubo necesidad. Saludos a cartel que no puedo venir hoy por ciertas actividades bueno entonces para comentarle a tu auditorio de Abogados al Desnudo y ya tenemos a la venta los boletos para la conferencia de vida que va a ofrecer Abisair Ochoa el talibán un boxeador que tiene una gran historia que compartir con todos los jóvenes que él salió de la delincuencia en Cancún estuvo en prisión pagó con creces un infierno que vivió y hoy es un atleta de alto rendimiento que va a boxear entonces los invitamos aquí va a ver su conferencia en Cancun Channel Cafe el próximo viernes 28 de febrero a las 7 de la noche estamos pidiendo pues es una tarde es un evento con causa 120 pesos y la mitad de lo que se recaude es para él para sus gastos su viaje su hospedaje en Mérida Yucatán que va a ser el 14 de marzo su próxima pelea estrella así que para que pueda también usted participar en este evento con causa y yo quiero agradecer la presencia del director del registro civil del ayuntamiento de Benito Juárez Juan Carlos Aquee Patricio muchísimas gracias por haber acudido abogados al desnudo no se desnudo que se desnude chichis para la banda oh sí muchas gracias y yo quiero agradecer también la presencia de Tony dime dime yo vine por el café la verdad muy bonito muchas gracias y ahorita se va a pasar el show ya lo vi y yo quiero agradecer la presencia de la señora reportera toda una presencia a nivel estatal Tony Salmerón que aquí gustosos los aceptamos en Cacún Channel el café para que vengan a comerse un postre a tomarse el café y a pasar una tarde sumamente agradable nosotros fuimos abogados al desnudo y nos vemos el próximo sábado yo espero que ya regrese Hasen de donde estaba pero que termine su fin que termine su fin y que termine bien y nos vemos el próximo sábado ha sido un placer estar con todos ustedes así que muchísimas gracias nos vemos chao bye bye chau 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 Gracias por ver el video.